Un año más, la Feria del Libro de Valladolid regresó al paseo del Campo Grande cumpliendo así su 43 edición. La feria, que se inauguró el 29 de abril, se prolongará hasta el 9 de mayo. Recorrerán el Campo Grande figuras emblemáticas como Millas, Silva o Guitisolo, donde están ubicadas 56 casetas de 42 expositores, 13 de libreros, 13 de editoriales y 16 institucionales. La Feria del Libro fue inaugurada por el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, que estuvo acompañado de diversas autoridades. La ganadora del Premio Planeta de Novela 2009, Ángeles Caso, por su obra Contra el Viento, fue la encargada de pronunciar el pregón. Alcalde, autoridades, señores y señoras libreros y señores y señoras amantes de los libros, buenos días. Y muchas gracias por haberme permitido acompañarles esta mañana. La novela ha muerto. He aquí una rotunda y apocalíptica afirmación que circula intensamente en ciertos medios literarios y críticos. ¿Cuántas veces hemos oído o leído en estos últimos años artículos, conferencias, reflexiones diversas sobre la supuesta muerte de la novela? Pero yo quiero esta mañana reivindicar desde aquí precisamente lo contrario, la vida de la novela, la vida de la literatura. Al hablar de la muerte de la novela, de lo que se quiere hablar es de la muerte de un tipo determinado de novela. Esa novela de corto realista o naturalista, tal y como la concibió la sociedad burguesa del siglo XIX, que hizo de ella su estrella literaria. El Todopoderoso, cuando nos vea llegar a nosotros con nuestros libros bajo el brazo, se volverá hacia Pedro y dirá, no sin cierta envidia, mira, estos no necesitan recompensa, aquí no tenemos nada que darles, han amado la literatura. Gracias. Gracias.